Navidad y fin de año se vive mejor con IMAGIA TELEVISIÓN Joyería Mastodonte les desea un excelente fin de año lo esperamos cordialmente para que vengan a ver nuestras joyas en plata oro, platino, brillante, diamantes, oro blanco y una gama amplia de joyas de plata además tenemos relojes de prestigiosas marcas y una amplia gama de perfumes originales de dama y varón estamos ubicados en Germán Riesco 944 Local 5 al costado de la fama Joyería Mastodonte les desea un fin de año lleno de paz, amor, tranquilidad junto a su hermosa familia deseándoles que sean muy felices y por sobre todas las cosas que Diosito los bendiga grandemente Navidad y fin de año se vive mejor con IMAGIA TELEVISIÓN ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!